Ya está aquí el tan anhelado y soñadísimo fin de semana, y yo me pregunto, esta niña es guapísima, preciosa, es Cindy, ¿qué vas a hacer? Alejo, nos vamos para el Love Parade, este primero de septiembre en el Club Coceres. Un festival electrónico que nadie absolutamente se quiere perder en la ciudad, además porque venden unos DJs, mira, por Holanda, Too Faced, el Punk, y por Argentina, José Vizcaya estarán en el Love Parade. Alejo, te cuento que desde Medellín viene Steve Aguirre, y por si fuera poco, de la ciudad de Cali viene Diego DJ y Lemo. Bueno, y ¿dónde me dejas a un gran DJ también de la escena electrónica caleña? Bionic también estará tocando en el Love Parade. Claro que sí, Alejo, cuéntame, ¿quién va a abrir? ¿Sabes qué interesante pregunta? El line-up es muy importante en todo evento electrónico. Fox y DJ y Britney también estarán y formarán parte del subo electrónico llamado Love Parade. Buenísimo, recuerden, los esperamos en Love Parade. Los vemos en Love Parade.